El estado de Guanajuato ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1988 y esto es debido a su gran riqueza en historia, tradiciones, cultura, gastronomía, arquitectura, leyendas y mucho más. Podemos conocer desde sus centros históricos hasta lo más importante de cada lugar, como son sus distintivos únicos, como la torre hidráulica de Celaya, sus maravillosos kioscos, hasta escuchar y vivir las costumbres más arraigadas de la ciudad. Una de las razones para conocer Guanajuato es vivir sus leyendas, que solo encontrarás aquí. Uno de los atractivos más impactantes es visitar las momias que existen en el estado. En Celaya, por ejemplo, puedes encontrar a un costado del Panteón Municipal en el Museo de Momias de Celaya. Este Panteón Municipal está lleno de historias por su antigüedad que data desde el siglo XIX. En este lugar se encuentran descansando ilustres celayenses, que muchos dicen que por las noches aún se les puede seguir escuchando. Entrando al museo encontrarás el primer mural, que representa el camino al Mictlán, que realizan las almas para descansar. Después verás el mural de la momificación natural. Para seguir con el mural de las tradiciones y festejos de Celaya, que recalcan las celebraciones de velación, elaboración de alfeñeques y ofrendas para nuestros seres queridos que partieron. En el museo puedes encontrar diversos personajes, como son Osorio Domínguez, el militar de la revolución mexicana, la bonita del pueblo que murió de amor, la embarazada, la doñita de las medias, la loca de la bata, la querendona, el cojo, la envuelta, el grandote, la triste y su bebé o hasta la quinceañera y su hijo. Las momias se pueden generar por diferentes factores, como lo son que los tejidos blandos y órganos son expuestos a diferentes compuestos del suelo, así como cambios muy extremos de temperatura y humedad. Tras la muerte se comienza el proceso de descomposición, pero con estas condiciones favorables ayudan a generar lo que conocemos como momias. La bonita del pueblo era una mujer encantadora e irresistible a los ojos de cualquiera que la mirara. Tenía un enorme corazón y se la pasaba ayudando a personas que lo necesitaban. Ella soñaba con encontrar el amor verdadero, pero no se explicaba por qué si eran tantas las personas que la pretendían. Nadie declaraba su amor por ella. Hasta que un buen día llegó un muchacho nuevo al pueblo, con el que pronto estableció una bonita amistad. Fueron novios por varios años y cuando por fin decidieron casarse, el joven tuvo que dejar el pueblo. Ella se quedó esperando hasta que un día paseando encontró a su hermana. Con mucho pesar le contó que poco tiempo después de haberse ido contrajo una enfermedad y murió. Fue tanta la tristeza que a los pocos días ella también murió. Se dice que murió de amor. ¿Y tú? ¿Ya conoces el Museo de Momes de la Ciudad de Celaya Bonocoto? Te invito a que lo conozcas. ¡Gracias!